¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kati y bienvenidos a otro video en What The Chic. Hoy es video de amor, de amistad, de que te importe a alguien, de que quieras a alguien. Y sí, debería importarte realmente todo el año, pero vamos a darle un poco de hincapié a un cierto día, que es el 14 de febrero, donde celebramos San Valentín. Entonces sí, es el día para poder engreir más a nuestras mejores amigas, de darles un detallito extra. Y de eso se trata este video, de 10 ideas súper increíbles, chéveres, fáciles y económicas, para que les regales a tu mejor amiga, a tu BFF, a tu hermana, a quien quieras darle. De preferencia mujer, porque muchas de las ideas que van a ver aquí son rosa, pero si a tu amiga no le gusta el rosa o quieres adaptarlas para otra persona, puedes hacerlo sin ningún problema. Entonces antes de arrancar con estos DIYs que están muy chéveres y personalmente me encantan, quiero decirles que no se olviden de suscribirse a este canal, dando click a un botoncito que se ve como el que está por aquí. Y recuerden muchísimo darle click a esa campanita que está al lado del botón de suscribirse, porque así van a recibir notificaciones y no se van a perder ni un video, van a llegar a verlos temprano. Y yo voy a estar ahí súper atenta para poder conversar con ustedes, regalarles corazones, darles like y todas esas cositas que hacemos los stalkers como yo. Y ahora sí, sin tanto cotorreo chic, vámonos de una vez con estos DIYs. Para el primer DIY necesitas una hoja con diseño, dos cases de celular transparente, un lacito, goma en barra y tijera. Dibuja un corazón sobre la hoja con diseño y luego córtala en dos mitades con mucho cuidado. Previamente pinta los cases del color favorito de tu mejor amiga y déjalo secar muy bien. Para pegar el corazón utiliza goma transparente, yo utilicé uno que se llama Mod Podge que sirve como sellador. Ahora hace exactamente el mismo procedimiento en el otro case para que tengas un juego que combine y lo puedan usar como BFFs. Sobre los corazones, escribe una palabra o tus iniciales y la de tu mejor amiga. Como detalle final usa un lacito y la cartulina para escribir tu nombre y el de tu mejor amiga. Y ¡voilá! Tienes un protector de celular para ti y tu amiga que pueden llevar a todas partes. Si tienes una amiga que siempre usa ganchitos negros, esta idea es el regalo perfecto para ella. Lo único que necesitas es un recipiente de caramelos, bobby pins, lentejuelas o adornos de colores, silicona y un plumón. Lo primero que debes hacer es poner los caramelos en un recipiente para comerlos después. Y ahora con silicona ve pegando las lentejuelas para decorar el frasco. Hazlo con los dedos o si prefieres con una pinza para no quemarte y quede mucho más preciso. Luego coloca los bobby pins en el recipiente y ¡tararán! Ya hiciste un lindo estuche para bobby pins que tu amiga amará. Porque amigas, para ser sincero, ¿qué mujer no pierde sus ganchitos cada 5 minutos? Todos conocemos a alguien que adora las flores y esta es una ocasión perfecta para regalarlas. Necesitas flores y cartulinas con diseño. Procura que sea un diseño que sepas que le encantará a tu amiga. Dobla la cartulina buscando tener una forma de cono, corta un poco de cinta y pégala sobre la forma que hiciste para asegurarla y no se abra por nada del mundo. Tiene que quedarte algo así. Finalmente coloca las flores que quieras en ese conito y ¡listo! Así de fácil tienes un detalle bonito para engreir a tu mejor amiga. Amantes del café, es hora que se pronuncien porque esto es perfecto para ustedes. Necesitas unos retazos de una tela frenaladita así como esta de aquí, una tijera y silicona. Consigue un envase para tomar café que hayas usado anteriormente y quítale la manguita de cartón. Ábrela con mucho cuidado y ponla sobre un pedazo de tela para usarla como molde. Traza la forma y después corta la tela. Para decorarla pega algún diseño bonito que hayas hecho con mismos retazitos de esa tela. Por ejemplo yo corté corazones de colores y tamaños distintos. Coloca la manga alrededor del vaso y marca unos puntitos. Esos serán los lugares exactos donde pondrás la silicona para poder cerrarla. Y ¡chin, chin! Tienes una linda manguita que hará que la próxima bebida caliente que se tome tu amiga se vea muy chic. Mejor amiga, tranquila. Esta idea es la mejor opción cuando no sabes qué hacer. Solo necesitas sobres de colores, papeles estampados, pegamento, una cinta, plumón negro y cartulina duplex. En la cartulina blanca pega los sobres y los papeles estampados de la forma que desees. Ahora, con ayuda de la regla, dobla la cartulina con cuidado y poco a poco debes lograr que se vea como un acordeón. Para cerrar esta tarjeta tan divertida, perforo en esquina y pongo una cinta que ayudará a que no se abra. En los sobres puedes meter algunas frases lindas que hayas escrito, poner fotos o guardar algunos presentes. Créeme que cada parte de este regalo será una sorpresa nueva para esa amiga que quieres tanto. Si tienes una amiga a la que le encanta decorar su habitación con fotos para atesorar momentos lindos, esta idea le encantará. Necesitas cartulina con diferentes diseños o colores, una regla, ganchitos de madera, un pedazo de cartón de 30 por 10 centímetros, silicona y fotitos en momentos lindos que hayas compartido con tu amiga. Empieza pegando la cartulina de colores sobre el cartón de esta manera y como plus puedes también pintar los ganchitos de los colores que quieras. Luego con cuidado pégalos al centro de cada cartulina y engancha en cada uno las fotos seleccionadas. Y chan chan, tienes un lindo colgador de fotos que tu amiga va a amar con todo su corazón. Este DIY es de lo mejor si tienes una amiga que siempre pierde sus papeles o las fotos que le regalas. Necesitas unas piedras, alambre delgado que sea fácil de doblar, pintura acrílica o témpera de colores, algunas fotitos de momentos divertidos con tu amiga y pinceles. Primero vas a comenzar lavando las piedras y luego las vas a pintar. Cuando vayas a hacerlo pon un papel que no uses sobre la mesa para evitar mancharla y que tu mamá te mate. Con un pincel más delgado dibuja algunos detalles sobre las piedras. Por ejemplo yo elegí dibujar corazoncitos porque me gustan mucho pero tú puedes hacer lo que quieras. Envuelve las piedras con el alambre dejando una partecita hacia arriba. Con tu dedo envuelve la punta del alambre para formar un anillo pequeño. Coloca la foto en el círculo del alambre y ya está. Tienes unos increíbles pisapapeles perfectos para sostener lo que sea. Para esa amiga que siempre olvida dónde deja el celular, este regalo llega a su rescate. Para hacerlo necesitas washi tape de diversos colores, un cono de papel, tijera y unos pins. Empieza envolviendo el rollito de papel higiénico con las cintas washi tape y luego con un plumón marca una línea del tamaño del celular que pondrás. Y con mucho cuidado utiliza una cuchilla para cortar esa parte. Debes obtener algo como esto de aquí. Algo opcional que puedes hacer es pintar algunas de las partes que hiciste con washi tape para tener un diseño un poco más elaborado. Una vez que tengas tu diseño listo pon 4 pins en la base del cono. Y muy importante no olvides dejar el hueco hacia arriba porque ahí es donde irá tu celular. Y listo, tu amiga no demorará en responder tus mensajes porque siempre tendrá su teléfono a la vista. Si tienes una amiga a la que le encantan los accesorios para el cabello, estoy segura que morirá de amor con este detalle. Necesitas un lápiz, pintura acrílica, borradores, una hojita y tela blanca. Sobre la hoja dibuja un corazón pequeño. Córtalo y úsalo como molde para ponerlo sobre el borrador. Con mucho cuidado empieza a tallar el corazón en el borrador así como lo estoy haciendo yo. Apóyate a una revista que ya no uses y pon la tela encima así no maltratarás nada de la superficie donde trabajes. Con un pincel pon un poco de pintura en el corazón y comienza a estampar la tela de poco a poco. Y querías amigas, listo, 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 tan solo en unos minutos hicieron un lindo pañuelo para que sus mejores amigas se acuerden de ustedes siempre cada vez que lo lleven puesto. Si tienes una amiga que es súper desorganizada, este DIY la ayudará a tener un poco más de orden y de una forma muy chic. Necesitas una bandeja, confeti, modpodge o sellador transparente y un pincel. Primero tienes que cubrir la base de la bandeja con modpodge. Luego esparce todo el confeti que puedas hasta cubrir totalmente la base. Pon un poco más de ese pegamento encima del confeti para que puedas pegar un diseño distinto. Pero si quieres dejarlo simple depende totalmente de ti. Cuando hayas conseguido el diseño que quieras déjalo secar bien y ya tienes una bandeja hermosa que servirá para organizar lo que desees. Y bueno chicos esos fueron los DIYs, espero que les hayan gustado mucho y me encantaría que me cuenten en los comentarios de este video cuál fue el que les gustó más y si llegan a hacerlo sería increíble si me mandan una foto del DIY o a lo mejor de su amiga con el DIY. Una vez que se los hayan dado las pueden mandar por cualquiera de mis redes sociales usando el hashtag WhatTheChick que es el que usualmente reviso con frecuencia. Así que si no conocen mis redes sociales las pueden encontrar por aquí y si no también puedes encontrar los links directos en la descripción de este video. Aparte en esa cajita de información vas a encontrar datos curiosos y también un link con música muy increíble que uso para hacer mis videos o también que uso para escuchar o que simplemente bajo para escuchar porque es música muy chévere así que no te olvides de ir y darle un click para poder descargar tu música y ser una persona muy feliz. Recuerda que San Valentín no es la única fecha en la que deberías demostrarle amor a esa persona que quieres tanto. Digamos que es una fecha más comercial donde hay mucho consumismo pero igual no está de más darle un detallito, algo que tú hayas hecho para recordarle ese día en especial que es una persona muy importante para ti y que estás feliz de tenerla en tu vida o tenerlo en tu vida. Pero no dejes de demostrarle tu amor el resto de los 364 días del año porque yo creo que es algo que se valora muchísimo. Y bueno chicos, ahora sí yo ya me voy. No se olviden que mi nombre es Katy, que los quiero infinitas veces infinito y ya nos vemos en el próximo video. Bye, feliz San Valentín. Chau. 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 Chau.